Laura, ¿a qué hora comienza tu valet? A las 5. Algunos creen que mujeres como yo no deberían estar en política. Que mi experiencia profesional y de vida no es suficiente para ocupar un cargo público y representar a la ciudadanía. Son los mismos que creen que ser dueña de casa no es un trabajo, que se sienten superiores, solo por el hecho de estar en una oficina y no haciendo las labores del día a día. Al igual que millones de mujeres chilenas, todos los días me levanto muy temprano para preparar el día, levantar a mis hijas y dejarlas listas para enfrentar su jornada escolar. Las llevo, las traigo del colegio, hago las compras y junto a mi marido nos esforzamos para tener una casa en armonía y en orden. Soy la última en acostarme y la primera en levantarme. Cuando alguien tiene algún problema, ¿a quién acude? A la dueña de casa. Cuando alguno se enferma, ¿quién le cuida? La dueña de casa. Hay una palabra que no existe en el vocabulario de las dueñas de casa y es, no puedo. Para nosotras, nada es imposible. Soy dueña de casa, orgullosa y feliz. Pero no soy solo una dueña de casa, también tengo un trabajo adicional. Soy ingeniera, soy consultora. Llevo más de dos décadas desarrollando mi carrera profesional. Fui concejal de Puerto Montt por seis años y hoy soy candidata a gobernadora por la región de Los Lagos. Soy la candidata a gobernadora que pasó a segunda vuelta. ¡Ah, buena! Algunos creen que el mundo de los políticos solo está reservado para los hombres. Otros creen que, para ser gobernador, hay que pertenecer al club de los mismos de siempre. Uno quiere que un presupuesto de 130 mil millones y no esté ninguno de nadie, sea administrado por una dueña casa. Una minoría creerán que los que están en el poder hace más de 20 años van a resolver los problemas que no han podido resolver hasta ahora. Yo no lo creo. Ya no les creemos. Estoy convencida de que la región de Los Lagos puede convertirse en la región más segura de todo Chile. Tengo la esperanza de que podemos hacer una nueva gestión. ¡Hola! ¡La futura gobernadora de la décima región! Libre de toda clase de corrupción y eliminando las malas prácticas que le han hecho tanto daño a la política. ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? Bien, bien. ¿Se mejoró? Mi nombre es Claudia Reyes, soy mujer, soy madre, soy dueña de casa, soy profesional, soy de la región de Los Lagos y quiero ser tu próxima gobernadora. Y no voy a dejarme intimidar por aquellos que dicen que no podemos, porque para nosotras, las dueñas de casa, nada es imposible. ¡Gracias!